saludos bueno continuamos con las interpretaciones al mural de cacácila que se conoce como el muro de la batalla como ya hemos mencionado en otros vídeos pues se trata de un enfrentamiento entre dos razas una raza con facciones mayoides mayas y otra con facciones de habitantes del centro de latiplano mexicano del centro de méxico entonces ahora vamos a observar este personaje este personaje va a ser parte del bando de los personajes de latiplano central mexicano y que lo caracteriza lo caracterizará lo siguiente el traje que tiene el tigre que lo identifica como un jefe como bravo jefe guerrero encima de su cabeza tiene un tocado tiene un tocado y es eso de ese tocado salen tres plumas tres plumas que son tres plumas de águila que se identifican como tres plumas de águila entonces vemos que la forma como se distinguían estos personajes pues era con esas con esas plumas era con esas plumas de águila y que indicaban esas plumas pues que hace tiempo sus sus ancestros o sus abuelos llegaron bajaron a la tierra desde el cielo y esta costumbre de de los pueblos de los guerreros ucranianos de los de los sucos y esta costumbre Llegó a América De la mano de El rey mago Dardanos ¿Qué otra cosa caracteriza El personaje? Si hacemos Un zoom en el En el vestido de águila Que tiene, vemos Vemos este símbolo Este símbolo es un Círculo que enmarca una Una equis Con cuatro punticos Este símbolo Es este que vemos aquí Ya más ampliado Es un círculo Como vemos Que enmarca una equis Con cuatro puntos uno En cada cuadrante Ese círculo Clíficamente Se lee como El reo O lo que es El heredero Y hay Dos Dos Posibilidades que yo Contemplo para Para Tratar de explicar El símbolo El círculo Con la equis O con la cruz Es el reo Pero los cuatro puntos Estarían dando Las otras puntas Que le hacen falta A A ese círculo De cuatro puntos Para convertirse En uno de ocho O sea, sería El reo El reo El reino O sea El heredero El heredero El reino Otra opción Y que pienso que Es la más acertada Es que Se lea El símbolo Del círculo Con la cruz Como Como El reo Y los cuatro puntos Como Como cuatro O sea Como enumerar cuatro O sea Como lauco Lauco Que es cuatro Entonces sería Leyéndolo Leyendo el glifo Que daría R.U. lauco Lauco R.U. lauco O sea Sería Heredero De los uco Que identificaría Este personaje Como Descendiente De 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 Dardanos O más específicamente Como De los que viajaban Con Dardanos Siendo Ucranianos Decidieron quedarse En México O los hijos Que fueron quedando De Dardanos Que decidieron Quedarse En esta zona Ese Símbolo Se encuentra Desde También Desde México Hasta Hasta Perú Ese símbolo De ese círculo Con Con la Con esa cruz Y esos cuatro puntos Significaría Pues que Ese es Es La antítesis No Es la antítesis De Es la antítesis Del símbolo De Del Dari De este otro símbolo Que quería decir Que estos dos bandos De la cruz De la raza De la cruz Enda aquí Y El de los Herederos O descendientes De los Zucos Estaban En En lucha Desde México Hasta Perú Porque Dardano Fue dejando Su Descendencia Y Y el propósito Seguramente Era hacerse Con el control De las zonas Llevar la La verdad A toda A toda A toda La gente Que se encontraran En los territorios Ese símbolo También se ve En vasijas En huiscas En vasijas Moches En huiscas En Colombia En moches En el Perú Y seguramente En muchos otros En muchos otros Muchos otros Elementos Representativos A lo largo De toda América También observamos Este otro Glifo Que 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 Antecede Al Al personaje Ese Glifo Que tiene Tiene El Russe El Ruseta O el Carruse Que De ahí Sale El Salir La O Russe Tiene Tiene Ese Evac Que es Cortante Que es Por los Dientes Porque Tiene Tiene Una Arriba Tiene El Carruse Y Debajo Tiene Los Dientes Incisivos De Un Animal O De Segura De Una Persona Tiene Los Dientes Incisivos Que Es Evacorats Que Que Cortante Tiene Erray Que Es Lo Que Sigue Que Es Como Unas Entrañas Y De Esa Erray Pues Sale En Iruse O Tres Púas O Tres Flujos Debajo Se Encuentra Un Peine Un Peine Que Se Lee Jeroglíficamente Como Horaci Horaci Encontramos Eh Glífica Egipcia En Los Murales Egipcia O Más Bien Egibuca O De De Los De Los De Los Zucos Que Estuvieron En Egipto Es Posible Que Dardanos Al Hacer Un Viaje Tan Largo Y Al Contemplar Encontrarse Con Lo Desconocido Llevar A Personas Que Tenían Conocimiento De Muchas Lenguas Conocían Lenguas Sabían Interpretar Jeroglífico Y Parte De Esa Gente Fue Fue Llegando Por Las Partes Y Fueron Quedando O Se Quedaron Ellos O Quedaron Las Enseñanzas Entonces Los Glifos Hugos De Los De Los Ejigugos Que La Historia Llaman Los Ixos Llegaron Por Ese Medio A A México Y A América Y Por Último Tenemos La Mano Que Escu Retomando Entonces Tenemos Ruse Ebac Eray Hirusi Orasi Y Escu Que Es Mano Entonces Todos Juntos Sería Escu Orasi Que De Mano Y Del Peine Escurasi Hirusi Errei Y Ebec Rus Que Dice La Alianza De Los Reyes Del B Ruso Es Intocable O Inalcanzable Y Se Explica En El Grabado Porque Si Tienen La Oportunidad De Verlo Todo Completo Que Se Puede Ver En Wikipedia Pues Están Dándole Una Paliza A Los Mayas A Los Que Llaman Mayas Que Serían Los Los Payos Están Dándole Una Paliza O sea Los Barren Todos Están Vencidos Muchos Están Mutilados Otros Están Con heridas Graves Que Comprometen Sus Sus Vidas Como Este Que Se Muestra Aquí Que Está Con Las Entrañas Afuera Y Otros Ya Están Muertos En El Piso Entonces O sea Que Fue Una Lucha Aplastante Donde Los Los Descendientes De Los Zucos En México Barrieron Con Los Mayas Y Los Acabaron O sea No Fueron Intocables No Tuvieron Baja O sea Fue Una Victoria Apagullante Lo Otro Que Notamos Es Que Varios De Estos Personajes Aparecen Pintados De Negro ¿Cuáles Son las Hipótesis Que Manejo Una Que Los Veres Muy Blancos Los Muy Blancos Este Mexicanos Porque Si Vemos Este Personaje Miren El Perfil El Perfil De La Nariz O sea No Para Nada Es Maya O sea Tiene Un Perfil De Nariz Ya Suavizado Por Por El Mestizaje De Pronto Es Un Personaje Hasta Claro Muy Blanco Blanco Entonces Yo pienso Que Esos Personajes De Pronto Se Cubrían De Negro Para Protegerse Del Sol O Que Posteriormente La Víctora Fue Alterada Y Le Colocaron Ese 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 Tono Tono